El Instituto de Desarrollo Rural lleva tres años trabajando en la recopilación de datos como parte del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. Como parte del proceso, funcionarios de la institución llevaron a cabo la presentación del abordaje que han venido realizando por parte del Gobierno en la atención de los pueblos indígenas a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actividad llevada a cabo en Buenos Aires de Punta Arenas. Fuimos invitados por el Poder Judicial para explicar los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas y cuáles son las actividades que básicamente en ese plan implementamos en los territorios. Además, evidenciamos una serie de información que a partir de la implementación de este plan se viene dando y que es muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, una de las finalidades de exponerles a ellos el plan era darles a conocer los avances, cuánta información hemos recopilado, cuántas fincas hemos medido, cuántos censos hemos realizado, pero además algunas situaciones, algunos detalles importantísimos que deben tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. La intención era que conocieran más del tema. Ellos son los que al final resuelven muchos casos relacionados con el tema indígena del sector de Buenos Aires, prese de la zona sur en sí. Sí, entonces sí, básicamente evidenciamos los problemas de algunos territorios de la zona sur en los que ellos tienen una incidencia importante. Este proceso inició en marzo de 2016 y a la fecha se contabilizan 2.322 censos que son por predio y no por personas. Entre los territorios que ya levantaron la información están Cabagra, Huatuzu, Chinaquichá, Salitre, Quecoldi, Térraba, Guaymí de Osa, Alto de San Antonio, Zapatón, Guaymí de Cotobrus, Guaymí de Conteburica y Quitirrisí. Asimismo, se midieron propiedades en Cabagra, Huatuzu, Chinaquichá, Salitre, Quecoldi, Guaymí de Osa, Alto de San Antonio, Zapatón, Guaymí de Cotobrus y Guaymí de Conteburica para un total de 970. Estamos trabajando en los territorios de Guaymí de Cotobrus, Guaymí de Conteburica, hemos trabajado en Guaymí de Osa, en Buenos Aires Centro, estamos trabajando con los territorios de Salitre, Térraba y en Pérez Celedón con Chinaquichá. Tenemos en una etapa, digamos, preliminar en donde todavía no hemos entrado a las actividades de campo, a los territorios de Boruca, Curré, Bujarrás, Cabagra, ya lo habíamos trabajado hace un par de años, por lo menos las actividades de campo y nos encontramos en una etapa más administrativa donde estamos conformando expedientes para estos territorios que ya están más avanzados. El plan se diseñó para una duración de seis años, sin embargo, podría extenderse ya que la problemática y las áreas de los territorios es mayor. Cabe indicar que en este proceso trabajan 15 topógrafos y dos abogadas.